Gotan Su es un fotógrafo suizo de los años 30 y tal vez es uno de los grandes representantes de lo que se dio en llamar nueva fotografía, que era una mezcla de la fotografía en la calle, de lo que estaba ocurriendo en la calle, con un lenguaje basado en la elección de las vanguardias artísticas. Hasta entonces la fotografía era una fotografía más relacionada con las bellas artes. Gotan Su lo que hace es acercar la fotografía a la realidad, a la calle, a lo que ocurre en la vida de todos nosotros. Al acercar la fotografía a las grandes revistas y convirtiéndose en uno de los grandes fotoperiodistas, realmente hace esa mezcla entre un arte muy refinado como es el suyo y la urgencia de ilustrar lo que está ocurriendo en la sociedad. Yo creo que lo que más llama la atención de la exposición es la vigencia que tienen las imágenes. Como Gotan Su habla de un mundo que todavía nos concierne, que todavía nos es tremendamente próximo, porque él realmente lo que habla es de sentimientos frente a una realidad que son muy parecidos a los propios sentimientos que tenemos nosotros ahora ante una realidad tan cambiante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!